pero chavres y yo estamos muy tristes porque ya voy a regresar a eeuu y no los queremos ir bueno ahí voy a dejar mi camioneta viejita esta troca si la voy a extrañar demasiado tengo tantos recuerdos de ella me encantó la verdad a ella si la voy a extrañar demasiado a mi camioneta adiós chula bueno para hacer mis últimos tacos de estas vacaciones ya ya estuvo chiquito te voy a ensayar y allá abre tus tacos y allá voy a comer contigo todos los días estos son los mejores tacos a mí unos 40 tacos para llevar a mí me voy a llevar por la maleta bueno te van a hacer mis últimos tacos de estas vacaciones que delicia los voy a ensayar esto es lo que voy a ensayar y como ya me da mi cumpleaños compré dos botellas de tequila y no va a comprar más aquí los probamos en el oxxo porque no tuvimos tiempo de comprarlas en la tienda en la licor de teócal pero ya compré dos botellitas para mi cumpleaños bueno pa, ahora nos vemos ahí se cuida ahora nos vemos pronto para cuando se regresa lo más pronto que se pueda bueno pues ahí disfruten mis últimos días ahí en teócal y lo que dijo Marco y me pido a mi camioneta ¡Arre! ¡Bye! ¡Bye! bueno después de una hora de delay ¿cómo se llama delay en español? de retraso de retraso 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 que traigo vosotros y ya, ya vamos a ir al avión ¡Vamos! ojalá que en Dallas todo salga bien para llegar a Wichita temprano bueno pues... ¡Síganme! bueno llegamos a Dallas yo y mi mamá yo bien encasada además había agarrado como ese elevador ¿cuál elevador? ¿tú bien encasado ustedes? yo vengo bien encasada bueno vamos Javi, córrele tanto lido que hay ¿vas a traer muchos lidos? sí, ve yo las patas bien cuadradas estoy bien encasado por la culpa de Alejandra porque nos movieron el vuelo y Alejandra puso en la pantalla el vuelo viejo y no Marco no me había dicho y era a las 6 y media y ahorita empezamos a correr sí, 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 sí llegamos y ya se había ido el vuelo pero no es cierto le pusimos el vuelo al otro y es hasta las 9 de la noche a mi jefe anda haciendo bien mucho ejercicio la cara que trae que es que es mejor el avión que el camionero se basa por la camioneta anda, la trae pero caminando bastante bueno vamos al siguiente vuelo a ver si todo sale bien bueno pues se los dejo ya me lo llenamos ya me lo llenamos Javi ya me lo llenamos de tanto caminar de tanto caminar que va ya me lo llenamos la boca está seca está muy caminando caminando con unas 10 de villas pero está bien cansada la verdad se le nota la verdad se le nota la verdad se le nota se le nota bueno se está haciendo tarde y yo creo que mañana le voy a enseñar el resultado ahorita vamos bien cansados ¿qué comieron? de todo mi jefa no quiso sapo y le fui a comprar pan después delicada la señora no coma jabón este sapo la princesa con las heridas cinturas no, yo mañana le voy a decir lo que pasó si lo retrasaron el vuelo y ahorita vamos a relajarlos a descansar y después de esa mano guau guau guau